Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso me apagaba Mira, voy a ver Y una vez dije que te amaba Ay, me arrebiento Y una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Y una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso me apagaba Mira, voy a ver Y una vez dije que te amaba Y una vez dije que te amaba Ay, me arrebiento Y una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Y una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Quédate tu amor Solo con vos y recuerdos Tengo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Todo lo que me queda de tu amor Solo con vos y recuerdos Todo lo que me queda de tu amor Solo con vos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Nos vamos a gozar Si vienen a dormir Hasta allá fuera de aquí Este es el rumbo de mi piel Que te aburra un momento Y una vez dije que te traigo Te daré mi placer Para que muevas Tu cuerpo de la cabeza En los pies Y ahora que estamos De pieza repita Todo después ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡No me dejas sola! ¡Ese rego entonces Y es para toda la bola! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a bailar Nos vamos a gozar Si vienen a dormir Atacan fuera de aquí Porque esta canción No es para ningún flojo Si aún no está sentado Tire la silla a un lado Baila, baila sin dolor No hay tiempo para descansar Este baile es para mí Quiero verte Hasta tu lugar La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Es el nuevo baile De la tercera cumbia La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Es el nuevo baile De la tercera cumbia Mi alma de vos Y algo estoy enoja Que ya hay unas personas Que no pasan bailar Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Este baile es para mí Quiero verte ¡Vamos! La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Es el nuevo baile De la tercera cumbia La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Es el nuevo baile De la tercera cumbia Mira Juan No se puede ni mover Hoy le empiezan los zapatos Muchos los voy a traer ¡Hey! Mira María No se mueven en su silla Es lo que te pasa siempre Sin comer mucha tortilla ¡Hey! Mira José Pues no más se está sentando Se tomó muchas cervezas Ya la camina de lado ¡Hey! Mira Rosa No se quiere levantar Porque todas las redes Por la bella de Navidad Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Este baile es para mí Quiero verte muestras La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Es el nuevo baile De la tercera cumbia La nueva es pa' acá La nueva es pa' allá Es el nuevo baile De la tercera cumbia Muévele, muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No lo muevas tanto, alto ¡Baila, baila sin parar! No hay tiempo de descansar, este baile es para ti, quiero verte al sol sudar. De nuevo es pa' acá, de nuevo es pa' allá, es el nuevo baile de la Tecnocumbia. Cada vez, cada vez que lo veo pasar, mi corazón se enloquece, se lo quise. Y me empieza a palpitar, se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Se emociona, se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar, me canta así, así. Cada vez, cada vez que lo oigo hablar, cada vez, cada vez. Me pierna, mata la pierna, y el corazón iba.